Esta canción se llama Cura, ¿me dices? Quédate una noche más conmigo Déjame sentir que aún respiro Por nuestra pasión Dame una ilusión Quédate un ratito más conmigo Déjame creer que sigo vivo Dentro de tu corazón Sé que hay una explicación Envuelveme en tus brazos Cura mis fracasos Que me enfermo de buscarte Si no estás Cúrame, cariño, ayúdame Miente y dime que eres mía Necesito compañía Cúrame, cariño, ayúdame Sácame de esa bonía Eres tú mi medicina Dame un minuto de tu calma Quédate por siempre aquí en mi alma Quédate por siempre aquí en mi alma Que sin ti mi mundo es gris Y es difícil ser feliz Y envuelveme en tus brazos Cúrame, cariño, ayúdame Y en ti dime que eres mía Y en ti dime que eres mía Necesito compañía Cúrame, cariño, ayúdame Sácame de esa bonía Cúrame, cariño, ayúdame Cúrame, cariño, ayúdame Sácame de esa bonía Cúrame, cariño, ayúdame Eres tú mi medicina ¡Bravo!